Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy vamos a hablar sobre Dayanara Peralta y es que estas críticas en los Latin Grammy que vivió la cantante ecuatoriana aún continúan acá en nuestro país y esta vez se hace presente a través de una entrevista la cantante también ecuatoriana Paulina Aguirre quien sí estuvo nominada por quinta vez consecutiva en estos premios de gran élite, de gran peso a nivel internacional. Ella alega que Dayanara simplemente fue a desfilar a la alfombra roja de los Latin Grammy y que bueno está en todo su derecho de hacerlo, sin embargo eso no se trata de tener ningún talento, eso no es ninguna relevancia para que la gente realmente aclame tanto y la felicite y la aplauda como lo han hecho muchos en las redes sociales. Paulina la verdad siempre se ha mantenido perfil bajo en lo que he podido investigar sobre ella, nunca ha estado inmiscuida en ningún tipo de problemas en la farándula nacional pero ahora la han entrevistado y ella ha dado su punto de vista y es válido. Voy a reaccionar en tiempo real con ustedes a este video que voy a ver porque no lo he visto todavía así que vamos juntos a opinar sobre este tema, recuerden que sus comentarios para mí son muy importantes, me ayudan a seguir mejorando y por supuesto también a leer otro punto de vista diferente al mío. Quiero invitarte antes de ver el video que si nos estás viendo a través de nuestra plataforma de Facebook, no te olvides que nos puedes seguir en nuestra página oficial y de paso nos puedes regalar un like también. Y si estás en YouTube pues aprovecha, suscríbete, activa la campanita para que seas el primero o la primera en ver todo nuestro contenido. En Instagram y en TikTok tenemos contenido todos los días para que te mantengas informado de las novedades. Vamos a ver esta entrevista desde boca en boca donde hablaron con la cantante ecuatoriana Paulina Aguirre quien no está nada contenta con los elogios que se ha robado a Llanara Peralta ya que estos deberían ser para Paulina quien sí se ha fajado todos los días cada segundo de su vida en poder hacer una carrera artística que la gente pueda aplaudir, sin embargo ustedes saben que la publicidad siempre es mucho más pesada que cualquier clase de talento. Ya les voy a dar mi opinión referente a este tema. Escuchemos la entrevista de Llanara. Pues ya de la quinta nominación y vamos a seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Ahora, le cuento que Llanara Peralta también es una artista ecuatoriana, estuvo en un Latin Grammy y fue muy aplaudida, ¿no? Todo el mundo tiene derecho de desfilar, ¿me entiendes? O sea, no es un mérito eso. No es un mérito desfilar, está bastante candente la entrevista, pero recordemos que esta entrevista no está completa, ¿no? Pues ya de la quinta nominación y vamos a seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Ahora, le cuento que Llanara Peralta también es una artista ecuatoriana, estuvo en un Latin Grammy y fue muy aplaudida, ¿no? Todo el mundo tiene derecho de desfilar, ¿entiendes? O sea, no es un mérito eso, o sea, si me preguntas, o sea, eso no es un mérito. O sea, un mérito es hacer música, es hacer otras cosas. Bueno, a pesar de que la entrevista no está completa y es corta, me parece que las palabras de ella están clarísimas. No tengo por qué maquillarlas ni disfrazarlas, para ella no es un mérito que vayas a desfilar a una alfombra roja, te tomes fotos con este famoso, te tomes fotos con el otro famoso, que te entrevisten miles de influencias, que tengan millones de señores en las redes sociales, eso no es tener talento para Paulina Aguirre y tiene toda la razón. Voy a estar de acuerdo en estas palabras con ella, porque es verdad, tener talento es cantar, pintar, actuar, es jugar fútbol, no sé, hacer maromas, trabajar en un circo, eso es tener talento real, algo que los demás no puedan hacer con facilidad, ¿no? Es un don que tú, es una habilidad que vas perfeccionando con el tiempo, con la práctica y en este caso, pues, ella es una artista de primer nivel ecuatoriana, quien, por cierto, se está casada con un productor, si mal no recuerdo, un director, es internacional, ella no vive en el Ecuador actualmente, pero bueno, va y viene, y me parece que ha hecho un gran trabajo porque ha sido ganadora de los Latin Grammy, pero yo sé que ustedes en casa, a ver, quiero que esto también vaya a los comentarios, ustedes han escuchado de Paulina Aguirre, ¿cuándo escucharon realmente de esta artista? ¿Ustedes recuerdan que se haya hecho eco? El Grammy que ella ganó en el 2009, si no me equivoco, 2009, creo que ganó un Latin Grammy, se los comenté en un video anterior sobre esta cantante, que no le parecía para nada que Dayanara sea aplaudida, elogiada y que la gente esté hablando simplemente porque negó al esposo, simplemente porque fue a tomarse fotos con los famosos, miren, algo de los que le quería hablar también de este tema, era de que en el video anterior que hablamos de Dayanara Peral, de su participación a los Latin Grammy, no me gustó mucho el atuendo que llevó, los Latin Grammy es una plataforma, es una premiación en donde los artistas, cantantes, influencers incluso, van vestidos de una forma extravagante, van mostrando algo fuera de lo normal, pero Dayanara, aquí me parece que es un look que fue a una quinceañera o a una boda, porque es un vestido sencillo, ahora muchos la criticaron por mostrar de más, me parece que si ya mostró acá arriba no debió mostrar acá abajo, es como muy exuberante, pero bueno, así se quiere manejar ella, por ahí vi a Farina, que es una artista urbana, que en sus videos suele mostrar bastante piel, bastante carne, sin embargo, se la vio súper recatada mostrando un poquito nada más acá y el resto cubierta, ¿no? Pero con un look súper urbano, con un look imponente, entonces yo creo que Dayanara debió ir un poco más artística a esta gala de los premios Latin Grammy. Ahora, Paulina Aguirre también fue una artista de las que estuvo invitada, vámonos inmediatamente al Instagram de Paulina para conocer un poco más sobre la vestimenta que llevó la artista, a ver, Paulina Aguirre, bueno, cada cual la verdad está en todo su derecho, a ver, aquí está, Paulina Aguirre, incluso en sus redes sociales tiene que es ganadora de un Grammy winner, Latin Grammy winner, ganadora de un Latin Grammy, cinco veces nominada por canción, por escritora, por actriz, por cantante y por empresaria de una fundación que se llama Mujer de Fe, ella es CEO, quiere decir que es la presidenta, la dueña, la encargada. Aquí está el look de Paulina Aguirre en los Latin Grammy, totalmente diferente a lo que vimos a una Dayanara Peralta, pero también tengo que hacer una crítica al artista y es que el artista también vive de su imagen y eso es lo que vende. ¿Les gusta o no les gusta a los artistas convencionales? La imagen vende, lo visual, actualmente las redes sociales están llenas de gente, ¿por qué? Efectivamente es porque a la gente le encanta ver las cosas perfectas, le gusta ver las cosas bien hechas, entonces me parece que debe trabajar un poco más en su imagen, no está mal, me gusta su vestido también, es un poco sencillo para un evento como este, sin embargo, pues ella se caracteriza por cantar música que no es urbana, entonces como que el look le va tan, le va bien, no le va mal, me gusta el estilo que se ha hecho los labios rojos, súper de moda al estilo feminista, ¿no? Me parece que está un poco, bueno, sí, muestro arriba, abajo ya no muestro mucho. Me gusta, me gusta que ella dé su opinión que no se quede callada. Ahora muchos podrán decir que pues se quiere aprovechar de esta oportunidad para sonar en la farándula, pero acá en el Ecuador de pronto no se le da a ella la oportunidad de poder mostrar su trabajo, sin embargo, pues sí hemos visto que, bueno, aquí por lo menos estoy viendo que ha sido portada de una revista muy conocida acá en el país y también internacionalmente sé que ha estado bastante en México, por ejemplo, ha estado bastante presente en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Aquí está. Latin Grammy 2022 Paulina Aguirre, ahí ella es donde está llegando, sin embargo, pues vimos que la farándula nacional no le hizo ninguna publicidad a la artista y creo que esto habría enojado realmente a Paulina, ¿no? Que se le haya, pero no creo que tiene, no tiene que cogerla tampoco en contra de Dayanara porque Dayanara no es dueña de los medios de comunicación, en todo caso ella tendría que dirigirse, ni siquiera de boca en boca, que es el programa que ahora la entrevista le hizo la apertura, ni siquiera ellos le hicieron la cobertura de que Paulina fue a los Latin Grammy, entonces yo sí creo que están siendo bastante malos con este tema culpando a Dayanara de algo que ella pues no tiene ninguna culpa. Miren, hay un video que voy a hacer inmediatamente después de este que se trata de la farándula y hay una bastante como un lado oscuro, ¿no? La farándula siempre se ha manejado acá en el Ecuador de que te veto, no te veto, si eres un artista que me da contenido pues te cubro y si no, no. En este caso de boca en boca fue a hacer la cobertura porque les convenía, porque obviamente Dayanara está enojada con ellos porque le dijeron a Jonathan Estrada que no quería quedar como cachudo a nivel nacional, entonces todo esto es una conveniencia y me parece bastante horrible que se maneje de esta forma y que tengan que culpar a Dayanara de las cosas que a veces los mismos presentadores meten como esa cizaña para que los personajes se peleen, se enemisten y qué pena que los artistas no se den cuenta y no sepan a estas alturas cómo se maneja realmente la televisión acá en nuestro país. Ahora, si bien es cierto, Dayanara Peralta no ganó ningún premio, no fue nominada, pero sí fue invitada especial, entonces yo creo que para la carrera de Dayanara, que es muy corta la trayectoria, al lado de la de Paulina Aguirre fue un gran avance y no me parece para nada que se minimice el que haya ido a desfilar una alfombra roja porque existen millones de artistas a nivel mundial y de esos millones, unos miles, unos cuantos son invitados especiales en esa alfombra roja. Además, para ella puede ser que no sea nada porque bueno, ya es una ganadora de Latin Grammy, pero para Dayanara es haber tocado el cielo con las manos y eso no debemos minimizar. A mí no me gusta para nada que la gente se meta con el trabajo de nadie. Yo quiero saber qué opinas tú sobre este tema. Recuerden que existen dos tipos de artistas, los artistas actuales y los artistas convencionales. Los artistas convencionales como Paulina Aguirre son aquellos que componen sus propias canciones, son aquellos que las producen, que están ahí presentes en todo el tiempo de producción, que corrigen ciertas cosas, personas que han estudiado, que han ido a academias a estudiar música. Son músicos, no solo son cantantes. En este caso, que yo sepa, Dayanara Peralta pues no es músico, pero sí es cantante, ¿no? Entonces hay que desglosar bien este, no sé, esta descripción de ser artista y de ser cantante, de ser un profesional en la música, que en este caso pues Paulina sí lo es y bueno, Dayanara está siendo manejada también por su esposo y por un gran equipo de trabajo. Sin embargo, para mí, ambas ecuatorianas merecen un fuerte aplauso y merecen todo nuestro reconocimiento. A veces porque la prensa no cubre ciertas cosas, porque no les vende, no nos enteramos de muchas cosas, pero ahora que están las redes sociales, pues al menos ya podemos aplaudirles, elogiar a estas dos grandes de la música como lo es Paulina Aguirre, quien ya está teniendo un camino bastante bueno en la música internacional y que Dayanara va siguiendo los pasos y también hay que apoyarla a pesar de las cosas de que meta la pata en su vida personal. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ella realmente se ha esforzado por trabajar. Yo soy ecuatoriana y yo nunca voy a estar a favor de que dos compatriotas que la están luchando fuera de este país para llevar nuestra bandera y nuestro escudo en alto tengan que disgustarse por las cosas que dice o hacen ciertos presentadores de farándula simplemente para generar contenido que les vende momentáneamente. Entonces, yo estoy muy orgullosa tanto de Paulina Aguirre como de Dayanara Peralta individualmente, indispensablemente de la vida personal que cada una quiera manejarla. Si a Dayanara le gusta exponer su vida y a Paulina no, eso no desmerece el trabajo que ambas están haciendo en su carrera musical. Yo quiero saber qué opinas tú, por supuesto, escríbeme en los comentarios de dónde crees que Paulina sacó todo este, no sé, esta fuerza para decir semejante cosa contra Dayanara Peralta, decir que no, que solamente fue a modelar nada más. ¿Tú crees que de pronto ella sí tiene algo en contra de Dayanara? Pues escríbeme aquí de qué team eres, si eres ecuatoriano o te vas por una de las dos artistas. No te olvides que si nos estás viendo a través de nuestra plataforma de Facebook, quiero invitarte a que nos sigas en nuestra página y si eres de YouTube, pues aprovecha, suscríbete, activa la campanita, comparte este video y regalarnos un súper like. Comenta aquí abajito qué opinas de todo este tema que yo voy a estar contestando tu comentario. Nos vemos en un próximo video.